Un día me caí, me desenfoqué, pasé por alto mis sueños, pero como todo en la vida, hay que caer para aprender a levantarse. Y cuando eres atleta y te levantas, corres. Corres más rápido, más fuerte, con más ganas, corres sin cansarte. Derramando todas las gotas de sudor que dejaste en la caída. Y llega, llega una inspiración cuando levantas la mirada y te das cuenta que el aliento que necesitas te lo dan millones de personas que corren junto a ti. Porque detenerte no es una opción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!